Un plan regional de economía colaborativa es lo que pretende impulsar el gobierno de Castilla-La Mancha para fomentar la iniciativa emprendedora entre los jóvenes. Se trata de espacios empresariales y de co-working que buscan que más de 400 jóvenes pongan en marcha sus ideas. Queremos poner en marcha incubadoras para jóvenes, para 400 jóvenes a los que queremos darles un empujón en la medida de que puedan crear su empresa, su negocio. Y aquí vamos a hacer una incubadora, una experiencia de esta naturaleza, al menos para 20 chicos y chicas jóvenes de Albacete. Lo queremos poner en marcha en el Parque Científico-Tecnológico y lo vamos a hacer con mucha rapidez. Recordaba también Emiliano García Page que el plan de empleo puesto en marcha por su gobierno dará trabajo a unas 60.000 personas. 1.042 plazas van a ser contratadas y consolidadas en la sanidad pública en tan solo un año. Por primera vez en muchos años hemos vuelto a poner en marcha un plan de empleo que va a suponer 60.000 empleos a lo largo de los próximos años, solo 12.000 por la vía de la Administración ahora. Declaraciones de Emiliano García Page durante el VII Congreso Regional del Sindicato UGT. Todo apunta a que volverá a repetir en el cargo el actual secretario regional del Sindicato, Carlos Pedrosa.